Más completo, más retante Desde la valla, el evento, pronto Más completo, más retante Desde la valla Como siempre, doy la bienvenida a mis compañeros Guiyín, el Mácaracachimba Y Luisito Berrío Saludos muchachos Saludos Jesús, saludos Guiyín Y saludos a todo el público Bendiciones, bendiciones a todos Saludos muchachos Saludos a todos esos amigos deportistas Del Pico y las Escuelas En especial Me acordé el nombre hoy En especial, amigo Ilyesel Vega Alias Eli Que siempre está pegado ahí No sé, pierde el programa Así que gracias por Por siempre estar ahí con nosotros Apoyando el programa Y este canal Y vamos con el programa Bueno señores Antes de comenzar Les recordamos siempre Que se conecte Todas nuestras plataformas Tanto Facebook, Instagram Como YouTube Ahí tenemos todo nuestro contenido Las noticias Y fotos Y reportajes Los puede encontrar En nuestra página de Facebook Y en nuestro Nuestra cuenta de Instagram Como Desde la Valla Y el contenido exclusivo Como este programa Las entrevistas Desde la Valla Casty Crianza Con Luisito Berrillo Y las clínicas Con el Macaracachimba Los consigue a través De nuestro canal De YouTube Usted se suscribe Le da la campanita Y le da a compartir Para que cada vez Que tengamos contenido nuevo Usted lo pueda Recibir al momento Bueno Compañeros De la lucha Semanal Y no Diaria Diaria Porque la lucha Es diaria Diaria Hoy tenemos un programa Muy interesante Y arrancamos Como siempre Con mucho ánimo Y parte de eso Es que Hay más galleras En Puerto Rico Abriendo Contrario a lo que Muchos pueden pensar De que la gallística Está en medio De un estanque O de quizás No hay ese Ánimo Por seguir En la gallística Ahora mismo Estamos viendo Galleras que Hace un tiempo atrás Estaban cerradas Ahora bajo nueva Administración Y hay Remodelaciones Hay grupos Uniéndose Para abrir Y darle Continuidad A estos nuevos Coliseos O coliseos Que estuvieron Cerrados por un tiempo Remodelación ¿Qué les parece Esto muchachos? Ahí está Entre ellos Está La gallera Los caballeros En Jaiuya Coliseo de Jaiuya Que hace un tiempo Aquí lo habíamos Reseñado Vimos recientemente Y súper impresionante Y súper impresionante Eso va a ser La nueva atracción En esa área Coliseo a las flores Que estuvo Activo ¿Verdad? Haciendo su inauguración En el periodo De las crestas Y barbas Y inauguró Ya en el tiempo Los recortados Doña Joaquina Recientemente También En Río Grande Recientemente Nos llegó Una comunicación De que la gallera Lo que era La gallera Las margaritas O la familia En San Germán Que queda justamente Ahí en la En la principal También La están remodelando Y está próximo a abril Les pregunto ¿Qué ustedes piensan Sobre esto Que está sucediendo? Mucha sangre nueva No solamente En el gallerismo Sino también En el área De la administración Empiezo contigo Luisito Y voy con Guiyín Pues mira Jesús Este ¿Cómo te digo? Yo te diría Que Que no esperaba Menos ¿Sabes? Puerto Rico Es una isla La verdad Que a pesar de ser Pequeña Se casta Gran cantidad De gallos Y la afición A los gallos Es enorme ¿Sabes? Hay mucha gente Que casta gallos Mucha gente Que juega gallos Y Pues estamos viendo ¿Verdad? Hay gran cantidad De gallos Ya vemos Como comenzó La temporada ¿Sabes? La temporada Comenzó dura El torneo De Cataño Hemos visto Veintipico De peleas Ya que se están echando En la jugada De Las Palmas Y en varios Y en varios eventos ¿Verdad? Hemos visto Una buena cantidad De peleas Y de público Así que Apenas estamos Ahora En diciembre Y según Vaya calentando La temporada Si vamos Al caso Ya la temporada Fuerte Viene siendo En febrero Pues imagínate Eso va a ser Candela Y Tenemos ¿Verdad? Una serie De galleras Que Por el Que dijo Ya es razón Estuvieron Cerradas Ya Ya sea Porque los dueños Pues no Habían querido Rentar Y todo eso Pues vemos Varios Varios lugares ¿Verdad? Que son muy cómodos Como Como es el Coliseo De Villalba Que tiene Tremendas Facilidades En remodelación Joaquina Varias galleras Que han estado En remodelación Y yo no tengo Duda De que Estas galleras Vayan a estar Jugando muy bien Durante esta temporada A Caracachimba Pues fíjense Muchachos Yo si Estoy un poquito Sorprendido Impresionado Impresionado Pero Pero me gusta Lo que está pasando Me gusta Lo que está pasando Esto habla muy bien De nuestro deporte Prácticamente Como que Un resurgir ¿Verdad? Todas estas galleras Oye Se nos fue Tenería Me duele Me duele Que se nos haya ido Tenería Porque Oye Una gallera Donde yo tenía Mucha suerte Yo podía echar ahí Fíjate Una gallina Una gallina Y ganaba Y la ganaba Pero Oye Oye William ¿Hace todo? ¿Hace todo el cambio? Una por como cinco Exacto Pero mira Yo quiero Y te voy a interrumpir en esto Y perdóname Pero Yo creo que Este caso de Tenería Se ha Deliversado Un poco Porque Lo están tratando De llevar Como que Es parte De los De Quizás La parte negativa De Del gallerismo Que si no No es costo efectible Que no Que no Se podía administrar No se podía trabajar Esto fue un negocio Que hicieron los dueños De la localidad De la localidad No tuvo que ver nada Con lo que es El gallerismo Per se O los Socios O Quien lo administraba O sea Eso no tenía No tenía No tuvo nada que ver En En la venta De esta propiedad Sino que Simplemente Los dueños De la localidad Per se Decidieron Hacer la venta Y Podía comprar Un gallero Exactamente Y seguir el negocio De gallera Claro Pero Pero compró Una iglesia Creo que había Había Otro tipo De negocio Pendiente No me acuerdo Lo cual era Pero compró Una iglesia Mira En las iglesias Hay chavos Eso Eso es Tremendo negocio Perdónen que lo diga así Pero Las iglesias Es tremendo negocio Ellos tienen dinero Para comprar Y Comprar Ahora Si tú eres Tienen que haberle Hecho una buena oferta Porque Estás ubicada Estás ubicada En un lugar Que prácticamente Queda en una avenida En el pueblo De Ponce Que es un área Donde hay mucho comercio Y te bajas del expreso Y en dos minutos Estás en ella Claro que sí Entonces imagina Tú puedes ser Muy pro deporte O lo que sea Pero Business is business O sea Los negocios Claro Negocios Y si tú vas a vender Una propiedad Y Y no aparece Un gallero Que te ofrezca El dinero que vale Y viene Una iglesia Y te ofrecen Una buena oferta Pues a quien tú Le vas a vender Claro Pero es que Cuántas veces No ha estado El rumor De que El club De Isla Verde Lo están negociando Cuántas veces No hemos escuchado Nosotros ese rumor De que hay una oferta De que quieren De que no quieren Ese rumor Y eso ha estado En todas Me entiendes Pero pues Le tocó Esta vez A Tenería Lo que sí Queríamos aclarar Era Que No traten De tergiversar El tema Porque no La información No fue Porque no se podía Administrar O que no era Costo efectivo No fue por eso Había una muy buena oferta Y los dueños De la propiedad Quisieron salir De ella Me parece que El año pasado Comenzó a jugar Este Que estuvo Un tiempo Cerrada Crestodenia Que es allá En Ponce También Hicieron una remodelación Una inversión Grande En remodelación Y creo que Va a estar operando Como tipo Club Así que Sabe Los socios Que estaban En Tenería Prácticamente Se movieron Se mudaron Se mudaron Allá En Crestodenia Que también Es allá En Ponce Sabe Que realmente Pues Lo que podemos Decir Es que se mudaron Claro Termine Macaracachimba Su turno Quería decir También Que Vi Unas fotos De De la gallera De Villalba Oye Y me impresionó La gallera Es grande Si es grande La gallera Es grande Vi una foto Y yo dije Wow Esto es Tremendo Coliseo Y los planes Que tienen Para ese Coliseo Son bien Son bien Ambiciosos Así que Son grandes Los planes Que tienen Para ellos Esperemos que tengan Todos los besitos Del mundo Le han metido A dos manos A dos manos Que eso es bueno El sur Estamos viendo También en el área Sur Sur Suroeste Un resurgir En la gallística Bastante Bastante fuerte Fuerte Prácticamente De los coliseos Que mencionamos aquí La Decir de 10 7 son de allá Oye Y no sé si se han dado cuenta Que El negocio Está como que Evolucionando Oye Todo cambia Y ahora Y ahora Gran parte Muchas de estas galleras Nuevas Están entrando Como Sociedad Sociedad Exacto Sociedades Como si fuera un club Y Y he visto Algunos administradores Quejándose En cuanto a eso De que La competencia Es desleal Porque son muchos Contra uno Pero oye A lo mejor Eso es lo que Necesita Este negocio Claro El deporte Se hace negocio Del deporte ¿Verdad? Pero uno Tiene que buscar La forma De que el negocio Sea Costo efectivo Claro Darle buen espectáculo A la clientela Y seguir evolucionando Y llevando El deporte A otro nivel Y a lo mejor Esto es lo que Necesitan Muchas galleras Para no Para no Verse apretado Con programas Deficientes De 10 12 peleas Si se unen Varias personas Y pueden Jugar sus gallos Ahí juntos Y tener unos mejores Programas Vaya a ser El evento Más llamativo Al deportista ¿Por qué no? Claro que sí Oye Estamos Estamos viendo Mira Estamos viendo Que empezando La temporada Cataño arranca Con un torneo Ya hay varios Torneos por ahí Cuajándose Esa es otra Hay uno en Morobi Hay otro evento Grande Me parece que es En diciembre En Ciales Y así sucesivamente Hay varias galleras Con eventos Súper buenos O sea que Aparte de lo que Está diciendo Guillín Verdad Que hay sociedades Mayormente Gente jóvenes Se están asociando Están cambiando La manera De cómo están Operando las galleras Lo que veíamos Años atrás O sea Hay una evolución En la manera De cómo se van a estar Operando las galleras Y eso es buenísimo Claro Y esa es otra Hay muchos administradores Dándose cuenta De que Pues los torneos Son llamativos Para Para el deportista Pues claro A quien no le gusta Ganar mucho dinero Por poco Claro Entonces He visto Algunos deportistas Quejando Entonces Ah pero Están haciendo Muchos torneos Juntos Corridos Y entonces Van a dañar La cosa Pues ya la gente No La gente no se va a aburrir Si yo pudiera Yo jugaba Todos mis gallos En torneos Tú sabes Tú sabes Qué es eso Tú sabes Cuál es la queja Espera Sí Déjame terminar Porque hay torneos Para todos Hay torneos Verdad Como el torneo De Isla Verde Donde hay Fules altos Más costo de inscripción Pero hay torneos Más baratos El demorobi El demorobi Y si yo pudiera Jugar todos mis gallos En este tipo De torneo Barato Donde si yo doy El palo Me echo el bolsillo Unos cuantos De miles de pesos Por 200 o 300 pesos Nada más De inscripción Yo Si yo pudiera Si yo tuviera gallos Yo jugaba Todos mis gallos En torneos Las galleras Se están dando cuenta De eso Y están haciendo Más torneos Y a lo mejor Eso es lo que necesita La gallística También Claro Muy bueno Se están reinventando Se están haciendo cosas O sea No tanto reinventando Pero se están Se están moviendo Se están moviendo Porque los torneos Siempre han estado Y los eventos Siempre han estado Pero tú sabes Cuál es la queja Wiggin Del gallero Que lo que quiere O el administrador Que lo que quiere Es abrir su gallera Y ya O decir que tiene Un juego Y que la gente Le vaya Entonces El que no trabaja Los juegos O el que no trabaja Sus galleras Pues entonces Se va a decir Ah pero es que Me llevan a jorado Porque metieron Un torneo aquí Hicieron un juego Duro allá Hicieron esto Lo otro Y cuando viene a ver Yo no he hecho Para adelante Pues usted no he hecho Para adelante Porque se quedó Se quedó mirando Se quedó mirando Se quedó mirando Que todo el mundo Sacaba cosas Y sacaba cosas Y sacaba cosas Y usted estaba así Esperando a ver Si alguien le hacía Algo para ayudarlo Los que se quejan Jesús Los que se quejan Son los de la vieja escuela Porque si vamos a ver Y los que no trabajan Los suyos Luisito Los que no trabajan Los suyos Porque usted puede ser De la nueva La vieja De la próxima Y si no tiene Ética de trabajo Y no quiere desarrollar No quiere Aliarse con otras personas Que quizás tengan Una buena idea Para desarrollarla En común Entonces usted Es de los que se queda Con los brazos cruzados Viendo Cómo corre Todos los demás Y le pasó La manada por encima Y usted esperando A ver Si uno de esa manada Tira la mano Para llevárselo en GEDAU O echárselo al hombro Eso no es así Como tú dijiste Los otros días Jesús Los administradores Van a tener que administrar Y lo están haciendo Porque van a tener que administrar Sí Pero el que se quede El que se quede tirado Para atrás Abriendo la puerta De su gallera Y que la gente llegue Se lo va a llevar Quien lo trajo Porque la gente Se va a ir Para donde está el torneo Se va a ir Para donde está El juego especial Se va a ir Para donde está Pues entonces Usted tiene que administrar Y hacer lo mismo Haga juegos llamativos Obregue bien Con su clientela Para que saca No sé Lo que usted crea Lo que funcione Porque no necesariamente Uno tiene que conocer Su clientela No necesariamente En una gallera Lo que funciona Son los torneos No necesariamente En una gallera Lo que funciona Es la saca O Entrada gratis O Uno tiene que conocer Su clientela Y hacer juegos llamativos Para ellos Hay galleras Que lo que Lo que le conviene Es hacer un juego Mañanero Tiene la clientela Que le gusta El juego mañanero Y con eso Nada más Se le llena Un día específico De la semana Claro Pues si eso es lo que Su clientela Le está pidiendo Bríndeselo Déle a su clientela Lo que su clientela Necesita Usted tiene que Reinventarse Buscar alternativas Moverse Un torneito aquí Un juego especial Obregue bien Con los galleros Lo que sea Para que su negocio Eche para adelante Alternativas hay Alternativas hay Y yo creo que Eso es lo de sobra En el gallerismo Y gente que Sabe Con ideas Todos los días Déjale la oportunidad No sea No sea egoísta ¿Entiendes? No sea egoísta Hay algo que siempre En el gallerismo Es lo que ha evitado Que Que llegue Como dice William Al próximo nivel No es El público No es El administrador No es el gallero No es Es el egoísmo El egoísmo Es lo que no ha dejado Que el gallerismo Llegue al próximo Evoluciones Y evoluciones Como mucha gente Están pensando Hablando por ahí De evolución De evolución Evolución El egoísmo Es lo que no Lo que no permite Que nuestro deporte Eche hacia adelante Ahora mismo Hay mucho ¿Verdad? Que en este momento El egoísmo No los deja ver Que hay una Que la manada Está encima Ahí Corriendo duro Encima Y usted está ahí Enjedago Entre las patas De todos esos caballos Que están ahí Y vienen Y están corriendo duro Y usted está Volvemos a lo mismo Esperando a ver Si uno Es uno de los jinetes De esos caballos Tira la mano para abajo Y dice Vente nene Que aquí te van a Si usted Sigue en ese En ese modo De pensar Volvemos a lo mismo Les van a pasar Por encima Y nadie va Nadie va a tirar La mano Para decirle Venga para acá Ejemplo Yo les voy a Les vamos a dar El ejemplo Yo En el episodio Pasado Hablamos de esto Y Recientemente Dialogaba con alguien Y se lo dije Cuando Les quieran hablar De evolución Nosotros estamos O sea Aquí todo el mundo Está mirando Para donde no es Tenemos que mirar Mira a esta gente Colombia señores Y by the way Colombia El campeón del torneo Un puertorriqueño Ramón Papo Dumas Campeón de la quinta edición De la internacional Ricky Lede En Medellín Colombia Señores Por todos los altos Estuvo celebrando Este torneo Y si Nosotros no estuvimos presentes Pero la noticia Nos llegaba Al momento Al momento No había que estar allí En alguna próxima ocasión Vamos a estar por allí Pero en esta ocasión No pudimos Y porque Nos llamaron Para decir No, ustedes no fueron No fuimos Pero La información Siempre estuvo Al momento No tuvieron que esperar Tres y cuatro días Hay corresponsales Nosotros tenemos Corresponsales En todos lados La información Nos llega en caliente Al momento Nos invitaron Lo que pasa es que No pudimos ir Y no pudimos ir Nosotros teníamos Invitación abierta Pero no No pudimos ir En esta ocasión Huillín Y Luisito Papo Guzmán Hablemos primero De Papo Guzmán Esto es uno De los De los grandes Obreros del gallo También Que Como que necesitaba Ese Ese puntillazo Y por fin Lo logró Ese puntillazo Pero había Estado Coqueteando Sí, sí, sí Pero Yo creo que Al igual que Hablamos en la otra ocasión De esto El Andrés Que tiene esa carrera Que uno dice Cuando uno habla de nombres Pues uno lo tiene En la conversación Siempre Pero necesitaba Ese Ganar un Un mayor Como dice Como decimos nosotros acá Ganar un eventito Tú sabes Para ponerlo ahí Solidificar lo que Siempre hemos hablado Y Papo Guzmán Siempre hemos hablado De unos muy buenos gallos Siempre en el nivel Siempre en la conversación Pero como que Le faltaba algo Y ahí está Llegó ese Ese campeonato Luisito No, y bien merecido Y bien merecido Pues mira Te puedo decirle Papo Guzmán Que Que es un gran amigo De muchos años Eh Papo es una persona humilde Una persona trabajadora Le gusta castar Sus gallos Le gusta pelear Sus gallos Y yo te diría Que es una de las personas Que domina ¿Verdad? Domina Todas esas facetas Es una persona joven Para poder tenerla Ahora mismo Como cuarenta y pico De años ¿Ves? Y siempre ha estado Siempre ha estado Ahí Como dice Guillín Coqueteando Con el asunto De estar en eventos Duros Acá en Isla Verde Yo lo he visto Pelear el gallo Extraordinario Lo he visto ¿Sabes? Meterse a la valla Sin miedo Ahí A Isla Aldel Contra Contra personas ¿Verdad? De alto nivel Ahí en el Coliseo Y echará Animales extraordinarios De hecho El gallo Que yo pegué El año pasado En el torneo De la valla Que hizo la pelea Contra Emilio Hernández La gallina Me la regaló Para Moumán ¿Sabes? Y él es Muy conocido También por sus búlicos Tiene una línea De gallos búlicos Que son Extremadamente buenos Gallos finos Gallos espueleros Y pues Vemos aquí el resultado ¿Verdad? Del trabajo Cuando se trabaja duro ¿Verdad? Y hay empeño Y hay dedicación Para ese resultado Así que Nuestras felicitaciones Para el gran amigo Papo Guzmán Y a su grupo de trabajo Macaracachimba Sí señor Mira Me uno a las palabras De Luisito Felicidades A Papo Guzmán Y a su equipo de trabajo Y también quiero felicitar Mira Yo recuerdo una publicación Que él hizo Que decía Este torneo es mío O de Riquito De Riquito Ortí Y quiero resaltar La participación De Riquito Ortí También Muy buena Llegó Quinto lugar Mira Triple Corona Caolo también estuvo Por allá Triple Corona Llegó Octavo Octavo fue que Que llegó Octavo 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 Tremenda participación También Bien Y felicidades a todos Los muchachos De Puerto Rico Que fueron por allá Y participaron Estaba Paico y Gordi Que están ahí En esa foto Junto a Papo Guzmán Peciper Herrera Estuvo por allá No recuerdo quién más Pero a todos los muchachos Que estuvieron por allá Pito Márquez Estuvo por ahí Estuvo en el lugar Número 12 Pito Márquez Que también El año pasado Ahí Estuvo también En los primeros lugares En el número 18 Estuvo Está Willow Joely Willow Lo tenemos en pantalla Willow Marrero Sí Y días anteriores En el premundial Lo ganó Willito Rivera Quedó tercer lugar Willito Rivera Quedó tercer lugar Pues mira Hubo Hubo una delegación Grande De Puerto Rico Y Que representaron ¿Verdad? Por todo lo alto Porque Vemos Dentro de los primeros 18 o 20 lugares Vemos Una, dos, tres Cuatro, cinco Bancas ¿Verdad? Que estuvieron ahí En ese grupo Y quiero felicitar Felicitar también ¿Verdad? A Los venezolanos Los muchachos de Venezuela Que también Tuvieron una gran participación Estuvieron De hecho Estuvieron en el segundo lugar Con cuatro gallos ganos Y dos perdidos Papo Ese torneo Era de seis gallos Papo ganó cinco Y perdió uno Con tiempo De 18 54 Segundo Venezuela Por la La banca El balcón Con 32 52 Y el tercer lugar Fue para Colombia Fabito Rodríguez Que es muy conocido Allá por su Gallo Giro Con Con cuatro ganos Y dos perdidos También Igual que Venezuela Pero con tiempo De 34 59 Si hay que destacar También A los galleros Venezolanos Allá en Colombia Si hay excelentes galleros Como lo es Fabito Rodríguez Que el cuida Sus gallos Pero en adición A los galleros De Colombia Hay una gran cantidad De Venezolanos Cuidando gallos Allá en Colombia Y de hecho Los animales Entiendo que De papo Y los animales De varias personas De Puerto Rico Fueron cuidados Por venezolanos Allá Y Así que Mis felicitaciones ¿Verdad? Para Para la gente De Venezuela También Que le gusta Mucho la competencia Tienen Buena calidad De gallos Son personas Grandes competidores También Por ahí Se coló Una banca ¿Verdad? Que Que siempre Le gusta También Estar en la competencia Y estar En eventos Internacionales Que son Los muchachos De Panamá La banca Río Solé Río Solé Así que Nuestro saludo Sí Y ya estuvieron En el séptimo lugar Así que Estamos hablando De un evento Para mí El evento Más Duro Y el evento Más importante Actualmente A nivel internacional Es este Así es Así que Jesús Sí Muchachos Les voy a hacer Una pregunta Oye Número uno Puerto Rico Número dos Venezuela Número tres Colombia La pregunta es Colombia ¿Dónde está Rebe? Eh No me contestes ¿Dónde están Los changuitos? Oye Yo no vi Digo Por lo menos Yo creo que Yo no Yo creo que La delegación De la República Dominicana Yo creo que No fue a participar Para allá Oye Pero ¿Cuántas veces R.D. Sale a participar Fuera de R.D. Ellos son duros En R.D. Pero ¿Cuántas veces Salen a participar Afuera Y dominan? Sí Sí En otro evento Que hubo hace unos meses Atrás Ahí en En el torneo De las Flores Que fue ahí Mismo En Medellín Ahí Y Les metieron duro Yo creo que Ahí fue que estuvo Miguel Ovalle ¿Verdad? Creo que fue uno De los que estuvo Por allá En ese En ese torneo Si no me equivoco En el de las Flores Sí Sí Vi a Miguel Ovalle Por allí Y sí Miguel Ovalle Estaba por allí Sí Lo vi por allí Yo estuve Por lo menos Dos días Sí Pero por lo menos En este No vimos No vimos Ninguna Representación Déjame explicar Porque es que Yo no sé Si fue que tuvieron Algún contratiempo Pero Pero En el evento Anterior allá En el de las Flores No No tuvieron Mucho No los Trataron muy bien Allá En el sentido De que Se creyeron Bastante gallo Y paga Caracachimba Déjame explicar Porque es que yo Hago el El comentario Es que yo estoy En muchos Chat De De Whatsapp ¿Verdad? Y estoy En En unos Cuantos Chats Donde Hay hermanos Dominicanos ¿Verdad? Participando en el Chat Y siempre Ahí siempre Tenemos esta Esta guerra ¿Verdad? Y los Dominicanos Nos dicen Mucho Ah ya Nosotros le pasamos El rolo A Puerto Rico En gallo Que siento Que sea Aquello ¿Verdad? Pero Y yo digo Pero y en estos Eventos Internacionales ¿Dónde están Los dominicanos Los hermanos Dominicanos Que no salen A participar? Ellos hacen Un internacional En RD O un mundial En RD Y allí Ellos son duros En casa Pero Salgan A participar Afuera Miranse Internacionalmente A ver si es verdad Como Como los Deportistas De Puerto Rico Que van a todos Estos eventos Incluyendo a los De RD Yo no veo Esa participación Entonces ¿Cómo tú me vas A decir a mí Que Que le pasaste El rolo A Puerto Rico Ahí se las dejo Vuelvo otra vez ¿Dónde están Los changuitos? No, la realidad Lo hablamos aquí La última vez Que mencionamos Este evento De Ricky Lede Y el evento De Colombia Cuando hablemos De ¿Sabes? De plazas De plazas mundialistas Tenemos que hablar De Colombia Y mencionamos Que Los eventos Internacionales Que se hacen En la República Dominicana Normalmente son Porque Puerto Rico Va Allá Y es internacional Pero solamente Compite en Puerto Rico Y República Dominicana En la modalidad De recortados Porque ya En la modalidad De Cresti Barba Porque ya En la última Vez que se hizo Lo de los recortados También Puerto Rico Dominó Así que ya Eso va a empezar A la mermal Allá Porque Pues ya Esa parte Pues ya como Willow está allí Y muchos de los muchachos Ya se han aclimatado A cómo es que Corre la situación Allá Pues ya Están metiendo Leña también Así que Pero acá En esta ocasión Como dice William Y viendo El ranking ¿Verdad? Y cómo terminaron Los números No vimos Representación ¿Verdad? Reconocida Que podamos ¿Verdad? Porque hay veces Que entran nombres Que ahí Pues no No sabemos Y en este caso Nosotros Que no No conocemos Muchos de los nombres Que están ahí Pues no podemos decir Pero Que podamos Identificar A plena Luz así Pues no No podemos Identificar ninguno En esta ocasión Brillaron por Pausas En las páginas Amarillas Como dice Igor Te curaste Macaracachima Nada Que pica Pero Mira En realidad Queremos Como en la En el episodio anterior Queremos felicitar A todos los componentes ¿Verdad? Que tuvieron que ver Con este gran evento Porque Nuevamente Colombia No nos deja No nos deja No nos deja mal Esa es la sede Internacional Hoy día Lo hicieron Y lo hicieron De qué manera Señores Lo hicieron muy bien Luciendo muy bien Un evento de altura Todo Ricky Ricky me levantan A mí tempranísimo Enviándome Ya está empezando Ya Tienen hasta tal hora Para llegar ¿Sabes? Toda esa información Nosotros la recibimos De primera mano Como si fuéramos A competir En el espectáculo A cada momento Inclusive Cada vez que Desde la Valle Hace una publicación Con referente A A lo que estaba Pasando Con el torneo Ricky Lede Inclusive nosotros Estuvo publicando Desde las seis y media De la mañana A las siete de la mañana Así que Desde temprano Estaban ellos allí Para tener Unas carteleras De ochenta peleas Diarias Eso es No es fácil Un espectáculo De muy alto Una logística Increíble Y Muy bien Muy bien Trabajada Por lo menos Lo que percibimos Nosotros acá Y la reacción Que hemos tenido De las personas Que estuvieron allí Así que Le deseamos El mayor éxito A Colombia Gracias por regalarnos Esta gran Pieza Este gran Tres grandes días De competencia Y de verdad Que No nos No nos defraudan No nos defrauda Colombia Hay otro evento Ahí Que se Que se va a celebrar En febrero Que va a ser En Cartagena Que va a estar duro También El de Durifernández Ah Ese es otro Que va a estar A otro nivel Ese Ese va a estar Ese es internacional También Y ese va a estar Bien duro También Es que volvemos A lo mismo La plaza mundialista Actualmente Es Colombia Ahí no hay forma Eso no hay nadie Que le pueda quitar eso A menos que despierte Otra potencia En Centro y Sudamérica Por más que Nosotros queramos decir Que Que somos No somos Porque no tenemos La oportunidad Que tienen ellos De poder Verdad Recibir Todos los países Con 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 todos sus animales Y Y sabe Claro Hacerlo como se supone Con su equipo Como es Esta semana Esta semana Se iba a llevar a cabo También El mundial En Perú La jugada Grande Donde El equipo De Imperio Alcatraz Iba a estar En un tu a tu Por allá En Perú Y creo que David Adame También iba a estar Enfrentándose Por allá Y se acuerda Y se acuerdan Que hablamos De eso La semana pasada Por el problema De la gripe avial En efecto Hablé con los muchachos Con Papito De Clay Con Bebo Príncipe Y me dijeron Que sí Que por el momento Está suspendida Esa jugada Debido a El evento Debido a Los problemas Que están Habiendo Por allá De gripe avial Y toda esa cosa By the way Usted quiere ponerse Al día Con todo Lo que está sucediendo Con lo que tiene que ver Con eso De la gripe avial Y la fiebre avial Luisito Hizo Un contenido Pero Fuera de serie Con el doctor Enrique Tello Que está allá En nuestro canal De YouTube Y usted puede entrar ahí En el canal de YouTube Todos los detalles Un Casta y Crianza Edición especial Con todos los detalles De 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 esto De la fiebre avial Que Del tema El tema está caliente Y es bien delicado Es bien delicado Hay que hacer las cosas Como son señores Porque Esto puede extinguir La gallística En Un abrir y cerrar de ojos Prácticamente Bueno Muchachos Tenemos otro tema Y es que Nos llegó la notificación De que En el Congreso De los Estados Unidos Se sometió Un proyecto De ley El HR 93 09 Que por título Dice Para enmendar El Animal Welfare Act Y proveer Para proveer Mayor protección De gallos Y otros Propósitos Pero Estoy con Vamos a hablar Con el Macaracachimba Que nos dé un poco Más de detalles Sobre ¿Qué en sí Trata este proyecto HR 9309 Macaracachimba Rojanos Luz Pues miren Muchachos En efecto El mes pasado En el mes de noviembre Se sometió Este bill En el house ¿Verdad? En el que Es como acá Como en la cámara De representantes Pues se sometió Este Proyecto 9309 Ustedes saben Que Y Amigos deportistas Los animalistas No van a cesar Los animalistas Van a seguir Trabajando Para Paso a paso Ir conquistando Terreno Y este es Otro de De los pasos Que sigue dando Proyecto HR 9309 ¿Qué es lo que busca Este proyecto? Pues mire Ellos están Solicitando Tres cosas Ellos están Solicitando Buenas noches Ellos están Solicitando Tres cosas Disculpen Amigos Que No se va a doler Están Están Solicitando Tres cosas Número uno Número uno Ellos quieren Prohibir El broadcasting Eso es La producción En televisión En televisión O en radio De Cualquier Evento Que tenga que ver Con gallos Una pelea De gallos Ellos están Pidiendo Que se Prohíbe La transmisión Ya sea Por televisión O por radio De una pelea De gallos No importa Las promociones De un evento De una pelea De gallos No importa Donde Ocurrió Aunque no haya Ocurrido En territorio Americano Aunque la pelea Haya sido En República Dominicana Por dar un ejemplo O en Colombia Que se Prohíba El que se Transmita Por televisión O por radio Fíjense Algo peculiar Que A muchos De los deportistas Aquí en Puerto Rico Nos han hecho creer De que ya Eso estaba Prohibido Que si Porque eso Violaba El convenio Interestatal Eso nos han dicho Muchos por ahí Sin embargo Ellos están Solicitando La prohibición De eso Entonces Eso me dice A mí Por eso Es que era Tan importante Que se llevara A cabo El estudio Que pidió Wanda Vázquez Cuando firmó La ley Del alcance Del comercio Interestatal En nuestro deporte Fíjense Que si fuera Si ya estuviera Prohibido Ellos no estarían Solicitando Que se prohibiera Esa es una de las cosas Que ellos están Solicitando Y Una de las cosas Que yo quiero comentar En cuanto a eso Es Usted dirá Ah pero ya El programa de Pico y escuela Que se transmitía En la televisión En Puerto Rico Ya no está Los programas De hablando de gallo De la radio Ya no están Ahora lo que se usa Es YouTube Y Si pero como quiera Nosotros tenemos que Pelear estas cosas Porque Ellos siguen Acumulando terreno Y sigue Nos Nos siguen Cerrando el cerco Hasta que Eventualmente No vamos a tener Ya escapatoria Y nos van a ganar La pelea Cada paso Que ellos Traten de dar Cada cosa Que ellos Traten de quitar Nosotros tenemos Que pelearla Con uñas y dientes Otra cosa Que están pidiendo Número dos Están pidiendo Que se prohíba El envío De gallos De una cierta edad Ellos dicen De edad adulta Utilizando El correo De los Estados Unidos El US Postal Services Quieren prohibir El envío No importa No importa Si es para Usos de De encaste Como Ahora mismo La ley dice Que si es para Uso Que si no es para Para motivos De pelea ¿Verdad? Que si es para Para Encastar Usted lo puede enviar Después no Ellos quieren Prohibir El envío De cualquier Gallo Que ya Ha cumplido Cierta edad Que está bastante Grande de tamaño Ellos lo quieren Prohibir Por completo Que no se pueda Usar El correo De los Estados Unidos Para envío De esas aves Se podrían enviar Solamente pollitos Pollitos pequeños Número tres Y escúcheme bien Amigo Porque esta es bien Peligrosa Esta es bien Importante Y esta es bien Peligrosa Y esta Y estoy seguro Que la Que la están pidiendo Pensando en Puerto Rico ¿Ven es lo que Están solicitando Con este proyecto? Están solicitando Que civiles Civiles Privados ¿Verdad? Puedan Intervenir Donde quiera Que se esté Llevando a cabo Una pelea De gallos Para Entre comillas Ayudar A las agencias Federales Porque como ellos La carga que tienen Y no tienen El personal Suficiente O no han asignado Todavía A ese personal Para intervenir Con las galleras O con donde quiera Que se esté Efectuando Una pelea De gallos Ellos Como civiles Poder intervenir Y tener la autoridad Del gobierno Federal De hacerlo Esto Es bien Preocupante Y esto Si esto se aprueba Aquí pueden pasar Cosas mayores O sea Imagínate Porque en Estados Unidos Yo dudo mucho Que ellos se vayan A meter A una clandestina Llaman la policía Y allá Se meten Pero aquí En Puerto Rico A ley local Si llaman a la policía La policía No se va a meter Entonces Ellos lo que están Pensando es Un grupo de animalistas Un día Una gallera Y como las galleras Son unos negocios Legales Del gobierno Meterse ahí Impactar esa jugada Y cerrarla Como civiles Con la autoridad Del gobierno federal Y esto Puede presentar Muchos problemas Porque los galleros No se van a quedar Así De manos cruzadas Aquí va a haber Puño patado Botellazo Aquí puede correr La sangre Ellos ni siquiera Saben Lo que están pidiendo Pero esto es Algo que se tiene Que batallar O sea Mira Nosotros tenemos En Estados Unidos La oficina De la comisionada El comisionado Residente RAFA Y la oficina Del senado De Puerto Rico En Washington Son Tres oficinas Donde hay gente Trabajando Con el Con Con fondos Del gobierno De Puerto Rico Que se supone Que estén Haciendo trabajo De cabildeo Allá En Estados Unidos Entiendo Entiendo yo Que deberían Estar trabajando Para evitar Que se Que se apruebe Esto Y fíjate Que este Proyecto No se está Sometiendo En el Farm Bill Ellos no Esperaron Al Farm Bill Para someter Este proyecto Porque es Que la ley Federal No está En el Farm Bill Yo no sé Cuántas veces Yo tengo que Explicarle Esto a la gente Mucha gente Diciendo No Que Que la ley Que la prohibición Del Farm Bill La ley La prohibición Federal No está En el Farm Bill Está en el Animal Welfare Act El Farm Bill Fue un Mecanismo Que ellos Utilizaron Para meterle Claro Pero lo que Enmendaron Fue el Animal Welfare Act Nosotros No tenemos Que esperar Ningún Farm Bill Para tratar De enmendar El Animal Welfare Act Así mismo Como los Animalistas Están sometiendo Este proyecto Sin esperar Ningún Farm Bill Nosotros Podemos Someter Los proyectos Que nosotros Entendamos Pertinentes Claro Necesitamos Cabildiar Necesitamos Tener a alguien Algún Representante Allá Que esté Dispuesto A someterlo Y otros Más Que estén Dispuestos A apoyarlo Para revertir La prohibición O para hacer Lo que sea Que tenemos Que hacer Pero nosotros No tenemos Que esperar El Farm Bill Porque la prohibición No está En el Farm Bill Está en el Animal Welfare Act Entonces Otra cosita Que quería decir En cuanto a este Proyecto Fíjate que Ahí en el Título Habla de los Gallos De los Roosters ¿Verdad? Pero en el Escrito Que yo lo Leí Cada vez que Te hablan De las Peleas De gallos Te mencionan Las peleas De perros También Los perros ¿Por qué? ¿Por qué ellos Hacen eso? Este proyecto En realidad Es para los gallos Es para los gallos Pero te mencionan Las peleas De perros Para crearle Esa sensación De disgusto De malestar Al americano Porque el americano Y muchos de nosotros También Vemos al perro Como el mejor amigo Del hombre Una mascota Y entonces Ellos Tratan De meter Los gallos En la misma Oración Con los perros Y de Presentar Como si los gallos Fueran mascotas También Entonces Tú le metes Ahí peleas De perros A los americanos Y ya se le olvida Que el proyecto En realidad Es para los gallos Ya ellos Están Esto hay que Esto hay que Prohibirlo ¿Me entiendes? Entonces Para eso El gobierno De Puerto Rico Tiene que mandar Su batallón Allá A cabildear Y al dejarle saber No es que Las peleas de gallos No es lo mismo Que las peleas De perros O sea Los gallos No son mascotas Las peleas de perros Son ilegales Pero las peleas De gallos En Puerto Rico Son legales Tienen un reglamento Tienen una Ah O sea Esto es preocupante Y aunque Muchas personas Piensen Que no lo es Que son Una ley Que son tonterías Hay que pelearlo Porque ellos Siguen Cerrándonos El cerco Siguen Adelantando Fíjate que Muchas veces Ellos no tiran A tumbarnos La chola En el 4202 Aquel En la prohibición Esa de Federal Que nos aprobaron Tiraron Para tumbarnos La chola Pasa es Que pues Guandavaque firmó La ley Y nos dio Vida Pero Muchas de las Veces Ellos lo que van Es de poquito En poquito Como lo hicieron A los indios Nativos En Estados Unidos Que poco a poco Le fueron quitando Tierra Poco a poco Le fueron quitando Tierra Y no nos Damos cuenta Que nos Siguen Cerrando El cerco Y cuando Vengan A ver Lo que Les queda Es darnos Guillotina Y tombarnos La chola Mira Wigín En este Podemos verlo De dos formas A veces Los Los políticos Hacen estos Movimientos Para decir Pues tienen Récord De que yo Sometí Algo Puede ser Una movida Política De quienes Están ¿Verdad? Sirviendo De puente También Para poder Empujar eso Viéndolo Por un punto El otro Como tú muy bien Dices Van De a poquito A poquito Cerrando Cerrando Y cerrando Hasta que Llega el momento ¿Verdad? Que no Podamos tener Más escapatoria Yo también Tuve oportunidad De leerlo Y aquí Ellos presentan En cuanto a Lo de Las radio Y televisión Ellos hablan Del streaming También ¿Por qué? Y ellos Hacen alusión Específicamente Miran donde Está el problema Con eso No es en Estados Unidos Es que en Estados Unidos Hay una Gran Eh Hay una Gran Base De De galleros O de O No podemos Decir Galleros Porque más bien Como lo presentan Ellos es De ciudadanos Americanos Apostadores Que están A través De De un portal Online ¿Verdad? De una página Online Que es En Indonesia O en Filipinas Que es La mayor Eh A nivel mundial En streaming De De todo lo que Es ¿Verdad? La gallística Y si usted Piensa que Nosotros Aquí Estamos Haciendo Algo Mire Esto Usted Está bien Equivocado O sea Esto Está Otro A un Nivel Tan Y Tan Y Tan Y Tan Y Tan O sea Que Ni lo que Podamos Pensar Todos Nosotros Juntos Los que Creamos Contenido Para Redes Sociales Nosotros Somos Unos Zánganos Al lado De esa Gente Al nivel Que Como ellos Mismos Reclaman O sea Hay ciudadanos Americanos Apostando Legalmente En En Filipinas En Show De Peleas De Gallos Imagínese Pico Y Espuela La 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 Televisión Usted Puede Acesar A través De De Su Computadora O Su O Su Teléfono Y Apostar Desde Cualquier Parte Del Mundo Mientras Usted Ve Ese Es Espectáculo Y Eso Molesta En La Nación ¿Por Qué? Porque Es un Dinero Que Ellos No Pueden Hacer Una Captación De Esas Transferencias Electrónicas Ese Es El Problema No Le Busquen Más Más Vuelta El Asunto Y Por Eso Es Que Quieren Tratar De Eliminar ¿Verdad? Aunque Si En La Prohibición Per Se Estaba Todo Lo Que Tenía Que Ver Con La Promoción Y Difunción De Contenido De Gallo Y De Eventos Si Estaba Eso Si Estaba En La Prohibición Lo De Acuesta Que Me Acabo De Acordar Seguro Que Si En Pero En La En La Prohibición Original Si Estaba Lo De La Difunción De Radio Televisión Prensa Y Promoción Y Todo lo Que Tuviera Que Ver Con Difunción Eso Estaba En En La Ley Original No En La Que Se Trabajó Aquí Pero Si En La Ley Original Que Se En Animal Warfare Act Que Se Sometió Después En El File Bill Eso Estaba Ya Si En La enmienda Estaba En La En Federal Que Se Aprobó Si Si Eso Estaba Por eso Es que Lo Insertaron En Lo Que Se Aplicó Aquí Después Pero Si Si Ellos Están Buscando A Sabiendas De Que Aún Se Sigue Haciendo Y A Sabiendas De Que Está Ese Espectáculo Porque Ponen Hasta El Website Ellos Lo Escribieron Y Todo Y Lo Que Buscan Es Decir Mira A pesar De Que Ya Nosotros Les Habíamos Dicho Que No Lo Hicieron Todavía Lo Siguen Haciendo Igual Que Mencionan Que En Puerto Número De Estructuras Y De Coliseos Que Siguen Operantes Y Y Si A mi Me Llama Mucho La Atención Y Me Preocupa Mucho Ese Último Punto Que Tu Traes Verdad Que También Lo Expresan Porque Ellos Mismos Hacen Alusión De Que Intentaron Hacerlo Y Tuvieron Verdad Repercusiones De Parte De 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 Galleros Y Los Llaman Criminales Y Los Los Tiran Por El Piso Esa Cosa Que Tú Estás Hablando Esa Lo Leíste En La Página De ellos En La Página De Lo Ajá Si Si Va Hacer La Separación De Lo Que Es La Ley Y Son Dos Son Dos Cosas Pero En Esa Página Ellos Están Ellos Están Explicando De Por Que Ellos Están Pidiendo Lo Que Tú Mencionaste Correcto Como Tú Mencionaste ¿Verdad? ¿Por qué Ellos Piden Eso? Y Si Repito Es Algo Que Va A Traer Si Eso De Verdad Lograrse A Pasar Y ¿Saben Qué? Va A Suceder Porque El Mero Hecho De Que Hayan Sometido Una Una Resolución En Para Esto ¿Verdad? Hayan Sometido Este Proyecto De Ley Aunque No Se Apruebe Esta Gente Va A Tener La Iniciativa De En Algún Momento Meterse En Una Gallera Tomando Como Escudo Bandera De Que Eso Lo Dice Ahí ¿Sabe? Y Esto Va A Traer Muchos Problemas Ahora Mismo Interrumpan Nosotros ¿Sabe? Los Mismos Galleros Por No Sé Un Arranque O Lo Que Sea Interrumpen Una Pelea ¿Qué Sucede? No No se Forma El Revolu De La Pasión Pero Por Lo Menos Hay Una Discusión Se Detiene Y Se Trabaja Pero En Un Ente Que Es Desconocido Una Persona Que No Conoce Nada Entra Como Juan Por Su Casa Agarra Un Gallo De Eso Allí Nadie Sabe Quien Es ¿Qué Va a Pasar? Lo Van A A Prender Esto Se Presta Para Y Van A Y Van A Pasar Y Lo Van A Hacer Con Toda La Mala Intención Del Mundo De Que Eso Suceda Ese Es Es Problema Ese Es El Problema Si Esto Se Aprueba Y Ellos Van Con La Autorización No Es Que Lo Van A Hacer Hasta Sin Eso Lo Van Hacer No No Sin Eso No Lo Van Hacer Por Algo Están Solicitando Porque Ya Están Red Porque Lo Quieren Hacer Pero Mira No Pero No Lo Hacen Porque Ellos Saben Estarían Desprotegidos Lo Que Tú Mencionaste De Las Apuestas Está En El En El Proyecto Pero Había Olvidado Comentarlo Este Tercer Paso De La Autorización A Los Civiles A Meterse A Interrumpir A Servir Como Si Fuera Un Agente Federal Y Intervenir Con Los Galleros Eso Fue Pensando En Puerto Rico Pero Lo De La Prohibición De Del Servicio Postal Del Envío Ataca Grandemente A Los Galleros En Estados Unidos Estados Unidos Es Eso Tienen Un 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 son unos estrategas terribles, ahí hay que dársela a los animalistas, saben lo que tienen que hacer y saben cómo hacerlo y nosotros los caballeros tenemos que reportar todas estas cosas, mira coño mano, ¿dónde está la asociación? ¿dónde está la asociación? la asociación tiene que estar a pie de cañón con esta situación si lo están haciendo o no, lo están haciendo por allá callados, que nosotros no nos hemos enterado yo creo que la asociación últimamente no está siendo muy vocal y la gallística en Puerto Rico le brindó toda la confianza a la asociación para la defensa del gallo fino de pelea yo creo que tienen que ser un poquito más vocales en este momento, dejarnos saber que ellos están al tanto de lo que está pasando de signos, que están haciendo si es que están haciendo algo si están trabajando algo con el gobierno de Puerto Rico deberían ser un poquito más vocales entiendo yo, fíjate aunque no nos den la estrategia por lo menos que están al tanto de lo que está sucediendo en algún momento, ¿verdad? que emitan algún comunicado que de que sí, de que están al tanto de lo que está sucediendo y se está trabajando yo creo que con eso ¿verdad? tranquilizan un poco las cosas y y y ya no tienen que develar ninguna estrategia no es no es que vengan y o sea que no esto es lo que hay entendemos que es parte de las estrategias que se hacen pero por lo menos saber de que de que sí se está trabajando ¿ya? yo creo que debe estar pasando algo eh hay hay muchas hay hay muchas personas envueltas en esto y yo no creo eh que estén con los brazos cruzados como muchos dueños y administradores por ahí como hablábamos ahorita eh yo quiero ser yo quiero ser más ver el vaso más medio lleno medio lleno medio vacío y y pensar verdad que que es que se escapó esta por ahí o que o que como les dije ahorita a veces al record para decir que que estoy haciendo algo pues sometimos a ese proyecto aunque nosotros ya lo hemos analizado bien bien abarcador como dijo Wigín eh por lo que hemos hablado hoy aquí eh pero quiero pensar que es que se escapó escapó no hubo forma de de repelerlo y escapó y que va a haber una solución más adelante ese que quiero quiero verlo así quiero verlo así hay que estar pendiente hay que estar pendiente si no vamos a estar pendiente y le vamos a dar seguimiento a esto vamos a darle seguimiento yo lo hemos hecho en otras ocasiones vamos a darle seguimiento yo solicité eh para que se me envíe un update de todo lo que está pasando con con este view así que vamos a estar dándole seguimiento y y vamos a ver que que está pasando acá en Puerto Rico porque como tú dices debe estar pasando algo yo quiero creer que si está pasando algo eh vamos a ver que pasa pues yo voy a subir más la cosa aquí yo estoy seguro de que está pasando algo dale ya está yo estoy seguro de que algo está pasando para que ¿sabes? para sentirnos más y me juego alguito aliviado que algo está pasando aquí ya así estoy así de positivo estoy eh me juego alguito también no podemos decir las cantidades aquí porque es ilegal nosotros hacer la apuesta aquí ahora mismo la FCC nos puede quitar esto como dice Airi no apuesten que te lleva el diablo eh cielo tranquilo 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 los que sí los que sí los que sí eh se juegan alguito cada vez que que hacen esto son los que tienen esa esa situación entre si meterle chata al gallo o meterle el muñeco ustedes han estado en esa encrucijada de decir déjame esta semana le voy a meter chata no esta semana lo voy a trabar con el muñeco eh y se han tenido que que tomar esa decisión en algún momento Luisito pues mira este digo eh el asunto del muñeco es un asunto de que yo te diría que eso más bien a mí realmente no me gusta no me gusta chata o muñeco no te gusta no te gusta el muñeco o la mona lo dicen en otros países yo prefiero chata yo prefiero chata porque la chata obviamente pues eh tiene carne tiene pluma el gallo muerde ¿verdad? como tiene que morder cuando cuando está peleando cuando tú le metes un muñeco de estos que es de tela obviamente pues no es lo mismo él no está mordiendo carne ni está mordiendo pluma está mordiendo un pedazo de tela este el muñeco no le tira tampoco ¿sabes? que eso pues yo te diría que hay gallos yo he visto muñecos lastimar el gallo he visto un muñeco lastimar el gallo Luisito he visto unos que le le meten un swing que parece que están haciéndole swing en una caja de bateo allí le tumba la garganta cuando le hacen así así de momento lo hacen boom pues nudían el gallo cae el piso y tosen ah vomito es loco pegan yo te diría que yo te diría que el muñeco más más bien pienso yo en mi opinión para este tipo de gallos que son picones y todo eso pues el gallo que tiene coraje obviamente es una opción para que el gallo se pueda ejercitar y eso pero jamás y nunca es lo mismo ¿no entiendes? hay gente que lo utiliza mucho primero porque ese trapo no come ¿sabes? cuando tú tienes por ejemplo 100 gallos 100 gallos en cuido por lo menos tú tienes que tener 15 o 20 chatas más mínimo es un mínimo vamos a ponerle mínimo 20 exacto pues son 20 animales que tú tienes que darle comida todos los días y es un gasto adicional hay personas que para no incurrir en ese gasto pues compran uno o dos muñecos de esos detrás y con eso trabajan los gallos pero al momento de la pelea al momento de que el gallo le toca como decimos nosotros guayar ¿verdad? irse a la pluma y tirar pues vemos gallos que cogen malas costumbres como como este tipo de gallo ¿verdad? que tú lo ves que aprieta así y no quiere tirar como que jamaquea como lo hacen con el muñeco que tú le pones a veces el muñeco y tú le ves que lo halen pero no le tiran pierden agresividad también hay una serie de factores por lo que yo pienso que no es el mejor sistema para utilizar el gallo ah sí Luisito para tú para tú hacerle lo que nosotros llamamos puntería a un gallo tú le tienes que tirar chata ¿sabes? el gallo se mide tirándole a otro gallo ¿sabes? ahí tú ves donde el gallo pone las patas ahí tú ves que el gallo ¿verdad? hace el mecanismo este de tirar y poner las patas donde con muñeco pues no eso no no a mí no me realmente no me convence William oye esa última partecita que dijo Luisito ahí me robó lo que yo iba a decir pero nada mira ambas herramientas yo les voy a llamar herramientas tanto la chata como el muñeco son importantes en en el trabajo de un gallo pero son importantes si tú las usas para lo que son y cómo se deben de utilizar y por ahí iba para medir un gallo no se utiliza el muñeco se utiliza una chata el muñeco no se le debe dejar para que el gallo lo pique y le tire porque como dijo Luisito muy bien el gallo puede coger malas costumbres el gallo tiende a zafar también cuando le tira el muñeco cuando pique el muñeco tiende a zafar el muñeco se utiliza para hacer correr al gallo detrás del muñeco en vez de estar haciéndole el 8 como como muchos galleros el tiempo de antes de la vida escuela si solían hacer el 8 eso era antes ya los días ahora no hacen el 8 muchachos hacen el 8 están 3 días que no vuelven para para gancho la espalda con el muñeco usted activa el gallo y le mueve el muñeco para acá y el gallo corre para allá y se lo quita y el gallo vuelve y vira muñequeándolo activándolo pero no dejándole que el gallo pique el muñeco y le tire para eso el muñeco es efectivo y para medir el chato la chata es efectiva si usted lo usa para lo que son le puede sacar mucho provecho a los dos es cuestión de eso no utilizarlo incorrectamente fíjate aquí donde está el problema es el exceso de de la utilización vamos a decir como dice William de esta herramienta del muñeco y lo mal promovido que ha sido el muñeco en la gallística porque el muñeco si como ustedes muy bien han dicho puede ser una herramienta bien útil si es muy bien utilizada para el gallo picón para el gallo que quizás uno no quiere que se estropee mucho golpeando porque ya está cerca de 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 decidirse pues uno lo puede trabajar con el muñeco no dejándole tirar mucho uno si el muñeco es de estos que ya que son nuevecitos que todavía tiene mucha guata dentro el gallo cuando va a picar no pica completo pica solamente hasta una área o sea trata de abrir se lastima a los candados entonces no pueden hacer la mordedura completa cuando logran hacer la mordedura completa no agarran bien y empiezan a zafar cuando si uno lo sigue trabajando con el muñeco porque llega a zafar cuando vaya a coger la pluma no va a cerrar completo cuando pique la carne no la va a querer apretar completa va a cerrar ya lo que él tenía ya acostumbrado el pico a cerrar lo que le dejaba el muñeco cerrar entonces ahí es que empieza a zafarse el gallo segundo como ustedes muy bien dicen el muñeco no golpea aunque yo si conozco algunos que cuando el muñeco va de atrás para adelante tu sabes da unos golpes increíbles que saca de circulación hasta el que lo estoy usando no tiene una representación real del escenario que el gallo va a encontrarse posiblemente cuando vaya a civilse por eso a veces se dice que las chatas tienen que ser igual o mejor que los gallos que van a estar preparándose porque esos son los que le van a dar el enfrentamiento ¿verdad? el escenario posible real que va a encontrar en día de la civilización así que no es lo mismo tú pegarle al paño que pegarle a uno que se está moviendo y que te está haciendo trabajar vamos a compararlo con el boceador que es lo más semejante ¿verdad? que nosotros siempre comparamos al gallo cuando se va a hacer ejercicios ¿verdad? que tienen coordinación y todo eso pues ¿qué hace el entrenador? usa la guanteleta y el boceador pues va agolpeando ahí pero cuando quiere darle el escenario real ¿qué utilizan? distintos tipos ¿verdad? de boceadores que le llaman chatas también que también le van a dar distintos escenarios al boceador una pelea que sea de contragolpo una pelea que sea que él ponga ritmo una pelea que sea uno más alto uno más pequeño uno que pegue más duro uno que se mueva más y eso es lo que es verdad puede lograr uno tener un buen acondicionamiento y un buen entrenamiento volvemos a lo mismo dos herramientas yo creo que el término que dijo Wigín es el es el más correcto dos herramientas que bien utilizadas pueden hacer una diferencia grandísima Luisito lo que ibas a decir perdóname y el trabajo y el trabajo de chata ¿sabes? con gallo tú puedes medir la habilidad del gallo claro tú sabes tú puedes decir no pero este gallo le pelea bien a cualquier gallo le pelea bien al gallo de arriba le pelea bien al gallo de abajo tú puedes tener una mejor evaluación del gallo del desempeño del gallo no es lo mismo con un muñeco ¿sabes? la chata normalmente la chata normalmente tiene ese trabajo porque no pasó ¿verdad? no cumple quizás con las características que nosotros buscamos en los que se van a exhibir ejemplo un tren posicionamiento tren quizás este gallo que está en la chata pues es un gallo que es regado ese gallo uno lo va a encontrar en la gallera uno se lo y ese es el que te va a deslucir siempre si un gallo que usted está preparando contra un gallo una chata regada y tiene la puntería ese es el gallo perfecto para sacar puntería agarra puntería con ese olvídese que le pueden echar el diablo y él le va a mandar siempre le va a dar siempre le va a dar a mí siempre me gusta tener uno que otro que es de esos medio tumbaditos y ese gallo el que se mete debajo del ala el que sale a correr todo ese mira cuando tú consigues una chata así ese tipo de chata que se le mete por debajo del ala que se pone bajito que corre y regresa oye cuando tienes una chata así vale mil dólares esa chata la quiere todo el mundo porque te le hace un trabajo completo al gallo hay que tener diferentes chatas hay que tener la chata que se para para arriba a recibir golpes para que ese gallo se mira tirando para arriba hay que tener chatas que empujan también para que tu gallo tenga habilidad hacer fuerza hacer fuerza no dejarse empujar de esa chata hay que tener gallo como dice Jesús maraqueros de esos que se le esconden para que el gallo aprenda a buscarlo a voltearse hay que aprender a voltearse y buscar su oponente si se metió y no encuentra la pica salir voltear y volver a ejecutar hay que tener chatas que corren oye tú sabes como no hay mejor trabajo que un gallo corriendo detrás de la chata 10 o 12 minutos corriendo detrás de esa chata terminan más cansados que con cualquier trabajo regular va con ánimo va con deseo va con coraje corriendo detrás de la chata y si la chata corre más duro pues él tiene que apretar también no es como cuando uno lo va como decimos nosotros azorando con la penca y todo eso para que el gallo huele cuando tú le tiras la chata el gallo está con coraje y si la chata corre duro fuerte él va más fuerte tratando de encontrarle ahí la chata vira y vuelve y pegan otra vez y dan unos trabajos tremendos ahí y de igual tienes que tener animales que tengan habilidad o sea chatas que sean igual de habilidosos que tú tú puedas decirle este yo lo saco hoy y los voy a jugar y va a ganar o sea que tengan habilidad porque uno va a encontrar animales con mucha habilidad gallos que tú mismo jugaste en la gallera pero te quedó tuerto tú lo llevaste a tu casa los completos también los completos también uno tiene que identificar gallos que sean habilidosos que le puedan sacar el máximo a los que están haciendo o sea a los que están en preparación porque uno no va a pelear con uno puesto ahí el que tú jugaste en la gallera tú lo jugaste porque era habilidoso ah no sí claro pero no lo vas a jugar en este pues está bastante de plata sí sí no pero me refiero mira en este en este tiempo que por darte un ejemplo en la preparación para para los torneos de pollo nosotros pues cuando hicimos los escogidos hubieron unos cuantos animales que al no pasar el filtro identificamos que podían ser ¿sabes? ayudantes el proceso de que estos otros animales que son frescos todavía apoyos pues o sea tienen la misma habilidad tienen pero no cumplían con unas características que estábamos buscando pero sí le podían hacer pelea en cualquier otro momento por ahí pero para estos compromisos que tenemos en calendario no eran los correctos pues van van a ser o sea se están utilizando de chata son gallos habilidosos son gallos que están ¿sabes? ávidos de querer combatir están en buenos pesos tienen buena posición de pelea es lo que tú vas a encontrar en la gallera tú no vas a encontrar un tipo allí que cuando tú le metes un palo va para arriba van a meterse en pelea o sea en algún momento tú tienes que ponerle ¿sabes? a alguien que le haga ese tipo de pelea porque lo vas a encontrar allí igual yo soy uno que yo soy uno que a veces en un solo trabajo utilizo tres tipos de chata divido el trabajo en tres partes uno fresco ¿verdad? al principio cuando está el gallo ya al principio igual que él uno que le va a presentar otro tren de pelea y otro que le va a presentar otro tren de pelea la pelea se divide es igual que la historia inicio punto punto ¿verdad? el más alto y después va a bajar tú vas a salir vas a encontrar un gallo que va a estar en la misma actitud que tú y pelear a la misma vez si tú tienes la habilidad vas a definir la pelea arriba ¿y cómo tú terminas la pelea? tres escenarios distintos en algún momento de los entrenamientos eso es de gratis después después hablamos eso es de gratis no le funciona a todo el mundo para que después no digan yo hice lo que hice eso eso es una loquera no le funciona a todo el mundo técnicas de cuido con Jesús Soto no, no, no no, no y tú sabes que fue que lo vi en un entrenamiento de un voceador bien bien reconocido y de mucho ¿verdad? con mucho éxito en algún momento para una pelea bien importante él entrenó o sea utilizó tres tres chatas distintas en uso en el mismo entrenamiento utilizó tres chatas distintas ¿por qué? porque él entendió que tú inicias de una forma a mitad vas de una forma y cuando vas terminando tienes que cerrar de otra forma y el gallo en los chateos tú no lo ves a menos que lo vaya le des un trabajo extenso sí y si la chata te dominó ese día y ese gallo no estaba con esa actitud de entonces cambia cambia el gallo para la chata y la chata para cuido exacto y sí no les ha pasado de gallos que los sacan de las aulas de chata y matan dos y tres gallos pero es que hay gallos que tú no los puedes tener uno o dos más de dos años de chata y no es porque no aguanten el golpe porque uno una chata bien cuidada te hacen un par de temporadas pero de un año para otro ese es el gallo que mejor que mejor puntería tiene y cuando tú vienes a verte lastima a los animales anécdota anécdota viene fuerte viene fuerte de los que de los que cuando tú tienes el gallo que lo que lo ya tú sabes que ese es el que va a pelear con mil que tú dices no ese yo lo tengo para por darte un ejemplo para el mascarón de Junito que es ya mismo que las peleas son de mil o para las jugadas de mil una jugada de mil yo lo voy a chatear hoy y vienes y saques esa chata que está aguantado tres palos porque este da duro le sueltas esa y las primeras dos picas el de mil caimera lo explotó es eso yo tenía un gallo que era correlón no sé por qué salió correlón porque era bien castado pero tenía esa costumbre cuando se le ponía el bozal eso no peleaba eso si iba a correr no se erizaba pero si iba a correr entonces pues yo dije uuuh muchacho este vale mil pesos este me encantaste entonces lo dejé en casa de chata verdad y estuve toda la temporada utilizando la chata y ya llegó al punto de que me corría tres gallos el mismo día que pasa cuando se está acabando la temporada yo tengo fiebre de echar gallos y no tenía gallos y yo dije vente tú yo dije ven acá no hay un gallo aquí con mejor condición que esta chata que me trabaja hasta tres gallos diario es verdad y yo dije ella corre con bozal pero sin bozal no corre yo me la voy a llevar para gallera y me llevé la chata para gallera oye cerrando temporada mató tres gallos y y estuvo toda la temporada de ayudante en casa oye y son los que mejor se ponen como mismo tú dices trabajan todo el día las que trabajan todo el día ya están machucaditos y ya están duritos ¿sabes? que saben recibir golpes y son los más punterías que tienen porque eso les han tirado a todo el mundo al alto al bajito al que se mueve el otro ese sabe todos los trenes de pelea ese ese ha tenido todos los escenarios claro claro por eso tú ves en el boxeo pasa mucho y William esto tú lo tienes que haber visto peleas que de momento cuando tú vienes a ver y ven en el cuando ven en el historial de ambos boxeadores dicen ah pero es que ellos hicieron sesiones de sparring juntos y este fue ayudó en el campamento de fulano y cuando viene a ver el tipo se lo gana el tipo fue la chata del campeón como por tres años corrido y de momento ese día mira tienen que pelear y la chata se lo ganó y hay campeones hay campeones que utilizan chamacos jóvenes que van subiendo de chata y después ese chamaco se ranquea y el campeón no le quiere dar la oportunidad menos que sea mandatoria porque no quiere no sabe lo que le hizo dice muchacho ese tipo me tiró a mi patada jiva en el último campamento si yo le peleo ahora me va a tirar patada jiva porque ya sabe por donde es bueno muchachos estamos pendientes de eso hay peleas en estos días yo creo que van a estar buenas vamos a ver si bueno nosotros nos despedimos y será hasta el próximo episodio y esto es un programazo el de hoy señores hoy de verdad que le dimos a dos manos y por yo creo que por lo que queda vamos a vacaciones de nuevo ya estamos en navidad adiantre bueno Luisito Luisito agotó las vacaciones va a tener que venirle solo porque Luis tú cogiste por enfermedad en estos días Luisito agotó las vacaciones pero por los próximos tres años yo me voy de vacaciones estas dos semanas y ustedes yo voy a estar tres años sin coger de vacaciones y no tú por lo menos por los próximos tres años no puedes decir aquí no puedo ir muchacho no voy a estar no te lo vamos a descontar bueno nosotros nos despedimos y será hasta el próximo episodio de que le habla su amigo Jesús Soto Luisito Berrillo y Guillén el Má Caracachimba quienes se despiden hasta la próxima